5 ideas que harían que la secuela sea perfecta. 1. Que la historia se enfoque en un punto sin precedente en la historia. Que se nos haga totalmente imposible descifrarla. De esta manera será totalmente una sorpresa. Y precisamente eso es lo que creo que está haciendo Nintendo. Ya saben, Breath of the Wild ya tiene su propia cronología. Y lo gracioso de todo esto es que los de Nintendo dejaron un hueco enorme sin precedente alguno. No se sabe nada de las Gerudos, ni de los Ornis, y ni tampoco de los Goron. Un enorme espacio en blanco. Aquí creo que Nintendo puede crear una nueva historia que sea coherente con la que ya ha creado. Este detalle que les voy a mostrar a continuación pude parecer una contradicción. Chequen. Según el libro oficial de Breath of the Wild, Creando un Campeón, este nos dice que en los registros de las Gerudos no ha vuelto a existir otro rey Gerudo. Pero ¿cómo se puede afirmar esto si hay un espacio enorme en donde no hay datos? Y todo esto cronológicamente hablando. Pasaron más de 10.000 años, no hay datos. Pasaron más de 20.000, 100.000, quién sabe cuántos años habrá pasado. Y tampoco hay datos. Ahora, ¿dónde choca el problema? El héroe ancestral Túnica Verde. Parece tener esa túnica. El diseño de esa túnica es parecida a la del Gerudo Momia. Si todo esto es de hace 10.000 años, entonces ¿cómo demonios puede ser este Ganondorf? Porque recuerden, en los tiempos remotos, en Ocarina del Tiempo, Ganondorf se convirtió en Ganon, en la bestia de las tinieblas. Y desde entonces perdió su cuerpo. ¿Entienden a dónde quiero ir? Si Ganon perdió su cuerpo y no ha vuelto a existir otro rey Gerudo, ¿quién es este? Y ahí es donde está la clave. Luego los de Nintendo tendrían que inventarse un recurso en el cual Ganon volvió a recuperar su cuerpo, luego posiblemente se hizo buena persona, y luego se dejó hacer una selfie para salir en una pared. Y luego lo sellaron con un brazo. Todo tiene sentido, ¿no? ¿Ven lo complicado que no lo está poniendo Nintendo? Es exactamente por esto que me es imposible saber si este es un nuevo Gerudo o es Ganondorf. ¿Y qué tal si este es este y este es este? Y ya está, ¿no? Esta sería otra solución. Esto también tiene un problema. Y es que según este artículo, el héroe y la princesa fueron claves para sellar a Ganon. Y el héroe elegido por la espada asesaría el golpe final. Si fue el héroe y la princesa quienes sellaron a Ganon, entonces ese Gerudo es el héroe de hace 10.000 años y el brazo es la princesa. Esta sería otra solución. O más o menos. Porque el final de Brazo de Boa y Zelda acaba con Ganon, lo elimina. Si la antigua princesa de hace 10.000 años no hace lo mismo que hizo Zelda en Brazo de Boa, creo que sería muy mala persona. Ya que se supone que incluso con las veces adivinas, humillaron a Ganon. O al menos, esto es lo que dice la historia. Ahora, imagínense esa madre. El héroe ancestral le da el golpe final, lo apuñala, acaba con Ganon. La princesa le pregunta al héroe. Ya que le diste el golpe final, ¿por qué no lo encerramos dentro de tu cuerpo? No sería genial. Obviamente puedo eliminarlo y mandarlo a otra dimensión. Pero, ¿no sería mejor que lo selláramos dentro de tu cuerpo? Lo más gracioso de todo esto es que dentro del juego hay una misión secundaria la cual se llama el tesoro del héroe ancestral. Ok, el héroe ancestral dice que se volvería a enfrentar contra Ganon nuevamente y es por eso que guarda el tesoro. Entonces, si este es el héroe ancestral, estuvo pululando por ahí con Ganon sellado dentro. Y luego, tal vez más hacia adelante habrá decidido, pues ir a enterrarse en esa cueva rara. ¿Ven que nada tiene sentido? Cualquier teoría que hagamos puede llegar a ser ridícula. A las sombras de mi 17. Esta es la edad del héroe ancestral. Lo que significa que el Gerudo Momia debería de tener 17 años. Claro, suponiendo que es el héroe ancestral. Y eso tiene todo el sentido, porque resulta que todos los héroes cuando son llamados suelen tener 17 años. El de Ocarina tenía 17 años. El de Tollar Princess también. Lin de Breath of the Wild también. Bueno, aunque ahora tiene 117, o más o menos. Y también hubiera que calcular el tiempo que habrá pasado entre el fin de Zelda Breath of the Wild y el inicio de la secuela. Zelda tiene el pelo corto. Lin ha hecho una mezcla entre las túnicas. Parece que ha pasado algo de tiempo. Este Gerudo puede ser perfectamente Ganondorf. O perfectamente podría no serlo. Mi punto es el siguiente. O Nintendo no está mintiendo, o ninguna de estas teorías son las correctas. Es que realmente no sabemos qué es lo verdadero y qué es lo falso. Podríamos dar por verdadero lo que creemos que es falso, o viceversa. Mi deseo, y creo que podría ser la solución, es que la historia esté enfocada en un trasfondo sin precedente. En ese espacio enorme vacío. De esta manera los desarrolladores estarían más cómodos a la hora de escribir una nueva historia. Y es que desde aquí no podrían sorprender con cualquier cosa. Imagínate una fumada así. Que este Gerudo del Mural sea otro Gerudo, y este Gerudo Momia sea otro. Pero que el Ero Ancestral también sea otro. Que este sacrificio sea como una forma de redención. Una historia enterrada. Una historia no contada. O cualquier otra cosa, pero que sea coherente con la historia y con la base que ya han creado. Y aquí es donde quiero llegar al siguiente punto. No quiero que sea un Age of Calamity. Que se repita la historia que ya conocemos. Tener que viajar al pasado y repetir la misma historia que ya conocemos en las cuatro bestias divinas, una legión de guardianes, Lin y Zelda ganan. Si viajamos al pasado y sucede esto, esto ya sería un spoiler. La historia ya no tendría ninguna gracia. Es como ir al cine y saber el final de la película. No tendría ningún sentido. Es por eso que Age of Calamity es diferente en el final, porque nadie se lo esperaba. Nintendo ya sabía que tú conocías el final porque ya has jugado Breath of the Wild. Es por eso que te dieron un final distinto, porque no te lo esperabas. Es por eso que no me gusta la idea de viajar al pasado y que se repita la misma historia que ya conocemos. Esto es simple. Aún así creo que sí es posible viajar al pasado si Nintendo lo decide. Sea con una nueva línea temporal o algo cíclico o algo que no afecte al pasado. O incluso viajando al futuro para que el presente se haga pasado. No sé si me entienden. Lo mismo que sucedió en Ocarina del Tiempo. No habría ningún joke argumentativo o incluso histórico. Solo tendrías que inventarte una buena excusa para que alguien viaje al futuro. Esta idea la han comentado muchísimo de ustedes. Y esta en lo personal sería una buena forma de viajar al futuro y viajar al pasado. El único inconveniente es que dudo que Nintendo quiera meterse por esa vía. Ya que han estado evitando la cronología. Pero eso ya depende de ello. Aún así solo son deseos y no son más que eso. Mi otro deseo es con los enemigos. Y esto puede representar un problema si Nintendo decide solo meter a los mismos enemigos que ya conocemos. Esto podría ser algo aburrido. Ya que conocemos a los Bokoblins. Deberían de tener algo diferente. O incluso algo que vaya mucho más allá. Porque los patrones de ataque ya lo conocemos. Sabemos todo lo que hacen. El problema es el siguiente. Si ya existen los Bokoblins, Lizalfos y demás. ¿Dónde colocarían a los nuevos enemigos? Creo más bien que esto es una cuestión de confianza. Y podríamos creer que Nintendo es consciente de eso. Por lo tanto haría lo mejor posible. Mi otro deseo es la dificultad. Que al menos hayan tres modos. El juego al principio era todo un desafío. Ya que no sabíamos ninguna de las mecánicas. No conocíamos los patrones de ataque. Pero esto va cambiando con el paso del tiempo. Nintendo fue agregando nuevas cosas como el Santuario de la Espada. Haciendo que el juego se mantuviera vivo y entretenido. Si pudieran hacer exactamente esto de forma más pequeña. Totalmente gratuita como en Animal Crossing. Creo que el juego se podría mantener vivo por mucho tiempo. Mi otro deseo es que quisiera que volviera Ganondorf. De la forma más épica posible. Que volviera el rey del mal. Al principio pensaba que ese guerrudo era él. Pero con el paso del tiempo fui cambiando de idea. Y mis motivos son los siguientes. Se supone que la vuelta de Ganondorf sería una sorpresa. Esto ya no lo sería ya que directamente Nintendo no habrá dado un spoiler. El otro problema es que tenemos dos escenas. En la primera escena se presenta el guerrudo de una forma muy épica. En la segunda es como si el guerrudo no tuviera conciencia. Y fuera como la representación de una maldición o algo parecido. Y precisamente esta segunda escena es lo que me hace sentir o creer que este no es Ganondorf. El otro detalle que no sabemos ni explicar. Es que la momia tiene varias perforaciones en el cuerpo. Dos hoyos en las manos y otros en el abdomen. Aquí estaríamos fuera de contexto. Es como si fuera una versión de Jesucristo o la versión de un colador. Es como si el guerrudo hubiera sido torturado antes de llegar ahí y ser sellado. Por esto mismo pienso que no debería de ser Ganondorf. Incluso con esto que le estoy diciendo estoy dudando de todas las teorías que he hecho. Si este brazo que está sellando a la momia es un héroe del pasado, es decir un Link, sería cómplice en segundo grado de torturar a un guerrudo. Es decir, piénsalo, Link siempre termina apuñalando a Ganondorf. Entonces podríamos suponer que Link le hizo todas estas perforaciones en las manos y en el pecho. De esto ser cierto, entonces Link sería un demonio. Pero obviamente creo que Nintendo no iría por ese lado. Entonces la idea que se me ocurre es que este brazo no es ni un Link ni un héroe del pasado. Sino que simplemente podría ser un monje o un espíritu Sheikah. Los Sheikah se dieron cuenta de que Ganon era una fuente de energía infinita. Y siempre aparecía de forma infinita. Y dijeron, oye, ¿por qué no montamos una central eléctrica? Secuestramos a un guerrudo y le metemos a Ganon dentro. Y fue así como de esta manera la tecnología Sheikah dio pasos agigantados. Y todo esto en una época de hace más de 10.000 años. Lo que estoy diciendo lo digo de broma, pero ¿te imaginas que sea así? Te juro que estoy dudando de la teoría de que este brazo sea otro Link. El asunto a donde quiero llegar es que tengo un montón de ideas para creer que este no es Ganondorf. Curiosamente en Twilight Princess se nos presenta a Ganondorf de forma muy épica a mitad del juego. Y lo mismo sucede en Wind Waker. Después de Ocarina siempre ha sido así. Ganondorf siempre aparece como una sorpresa. Pero sobre todo de forma imponente. Es por esto que esta escena me hace dudar de todo. Al final, quién sabe, posiblemente esté equivocado. Otra cosa que me gustaría ver es la transición de redención de las Gerudos. Según creando un campeón, ellas se sienten culpables ya que ganan un aseo de ellas. Es por esto que no quieren saber nada de los hombres. Excepto solo en el ámbito reproductivo. Pero al parecer y posiblemente creo que habrá un trasfondo enfocado en esto. Refiriéndome a la redención y cómo estas quieren ayudar al pueblo iliano. Lo único que pido para la secuela es que esté llena de sorpresa. Y que el juego no se sienta repetitivo ya que estamos repitiendo el mismo mapa. Ese sería el gran problema. Aún así, todavía nos queda esperar. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Sin nada más que decir, hasta la próxima.